¿Qué tal de nuevo amigos de Android Seas? Soy Francisco Ruiz una vez más y ya estoy aquí con todos vosotros esta vez para explicarles y comentarles y recomendarles una aplicación muy buena para todos los amantes de la música bien, la aplicación la vamos a encontrar de manera totalmente gratuita en el Play Store de Google y se llama Airlyrics letras traducidas como su propio nombre bien indica es una aplicación que además de poder ver las letras de las letras o sea, las letras de las canciones favoritas que tengamos en nuestra biblioteca a la vez, muchas de ellas no todas, lamentablemente no las va a ir traduciendo bien, una vez descargada la aplicación tan solo la vamos a abrir y os voy a explicar el sencillo funcionamiento de la misma bien, es compatible con un montón de reproductores en este caso voy a utilizar el reproductor básico el que viene con mi LG G2 en una ROM Stock vamos a abrir el reproductor voy a bajarle el volumen para que no me banee en el vídeo los de Google o me pidan derecho de autor de las canciones y como veis aquí estamos reproduciendo la canción de ACC la de Rocker bien, yo le daría al Play y ahora automáticamente bajamos la barrita de notificaciones y nos podemos ir a la aplicación si la tenemos abierta si no la tenemos abierta pues nos vamos a abrirla directamente yo la tengo aquí y automáticamente nos va a seleccionar nos va a buscar la canción que estamos escuchando en este caso es la de Amea Rocker como podéis ver aquí y nos va a dar la letra de la canción como veis aquí está toda la canción de ACC la de Rocker si hacemos un desplazamiento vamos a ver la canción perfectamente bueno, eso de perfectamente es un decir traducida al castellano una traducción al más puro estilo de Google Translate bien, vamos a ver como por ejemplo ama Rocker, ama Roller pues pone soy un rockero, soy un rodillo soy un derecho de controlador soy un policía motorizado como veis es una traducción muy básica al estilo de Google Translate o sea que no hay que hacer mucho caso en teoría se nos traduce todo bastante bien pero hay muchas palabras que no acaban de entender porque son de un lenguaje coloquial vamos a cambiar de canción vamos a bajar la barra y vamos a cambiar de canción a ver que nos sale ahora nos sale una de los Motley Crue y esta seguramente veis como ahora automáticamente me pone que no ha encontrado las letras vamos a darle de nuevo y ahora tengo una de Alan Jackson como veis mi gusto es variado la aplicación se va actualizando constantemente y ahora nos mostrará si ha encontrado las letras de esta canción como veis aquí ha encontrado la letra perfectamente pero resulta que esta letra pues no ha encontrado la traducción si queremos al desplazar pues si, si ha encontrado la traducción como veis de esta letra si que tiene traducción y nos la va produciendo aquí mismo por ejemplo veis la primera frase Don't get the light, no wine sin luz de las velas, no vino no hay planes y eso está bien como veis se pueden desplazar independientemente y vamos a tener una idea aproximada de lo que nuestra canción favorita en el idioma inglés en este caso está diciendo o queriendo comentar bien, como os digo no todas las canciones están están en la lista de la aplicación pero bueno, encuentra bastantes canciones esta de Mobley Crew seguramente no la vuelva a encontrar como veis se está actualizando ya sola otra vez y como veis pues no la ha encontrado vamos a hacer otro cambio de canción vamos a otro de Alan Jackson y esta seguramente encuentre la canción encuentre la letra y esperamos la traducción y bueno, aquí está la traducción como veis es una aplicación muy rápida incluso creo recordar que nos da opción para descargarnos aquí podemos hacer una traducción inversa y no cuenta con más opciones lo suyo sería supongo que se podrá copiar la traducción no, tampoco deja copiarlo sí, sí, sí deja copiarlo todo podríamos seleccionar todo y podríamos guardarnos la letra de la canción simplemente dándole a copiar y crear un documento nuevo y tendríamos la letra de nuestra canción favorita traducida con Google Translate bien, como veis es una aplicación muy funcional a mí me gusta bastante y bueno, os recomiendo que os la bajéis del Play Store ya que es totalmente gratuita y la probéis en vuestro terminal y me comentéis que tal os parece ¡Gracias!